Ok, seguimos aquí en el zoológico de Bear, Arizona. Bueno, estamos un poquito retirados, pero sí, allá está una manada de osos. Una familia, perdón, una familia de osos. Aquí de este lado. No sé si se alcanzan a ver, ahí están recostados, ahí es una familia de osos. Y los ositos chiquitos son tan... ¡Están peleando! ¿Ya se empezaron a pelear? Sí. Sí, están jugando. Son novios. Los big bears son novios. Estamos naciendo así con un... Aquí de este lado, tenemos otro, aquí otro. Míralo, ahí viene, ahí viene. Y para otro. Míralo, 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 míralo. Ahí viene. No stopping. Mejor le seguimos porque no quieren que nos... No quieren que paremos. No voy a hacer que se nos enoje un oso. Aquí lo tenemos, mira. Aquí está, aquí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Todos los cachorritos. ¿Dónde los tienen? ¿Qué es el cachorrito? No, ahorita vamos a ir a la sección de a pie. Se me hace que allá están los ositos chiquitos. No los quieren tener acá en la... En la de los carros. Porque sí se puede... Se puede atravesar un... Se puede atravesar este. Sí, están en la caja. Está más adentro. ¡Dinosauros! Ok, también recuerden el bisón es un animal grande como el... Como un cab. Como un chico.